Pues aquí estoy con David Trayero, que todavía le queda un ratito para enfrentarse a Bogdan Stoica. ¿Vas a ser el campeón de la noche, David? Hombre, dentro de mis planes, sí, pienso que sí. De todas maneras, me conformo con hacer una buena pelea y estar a la altura del rival, que es un gran rival. Y si puedo ganar, pues mucho mejor. Yo creo que lo vas a hacer. Te veo muy tranquilo, te iba a decir, estás nervioso, pero te veo muy relajado. No, siempre se tiene un cosquilleo, porque vas a pelear a una persona, pero bueno, no, tampoco... Tranquilamente, a disfrutar. Pues ya está. Pues en un ratito le veremos a David Trayero, el campeón de la noche. Bueno, bueno, pues ahí está el bueno de Jorge, que se ha enfundado un cinturón más. En un mes, en apenas un mes, dos cinturones abrochados habrán. Y ahora vamos a ver... Lo que no me quiero perder es el recibimiento que le va a hacer tanto a Trayero como a Bogdan Stoica. Bueno, bueno, esto se cae, esto se cae. Esto se cae, desde luego, vamos a ver. Y los cacharrazos se van a oír hasta en Alicante, ¿verdad? Bueno, bueno. O sea, imagínate. El tercero, madre, poder llegar a 0,1 a distancia de 3,6 metros de 3 segundos. Hoy, en Solana, dos de las grandísimas estrellas del K-1 se encuentran en este río total. Y todos vamos a ser testigos de semejante competimiento. Así que vamos a dar salida a la esquina roja. Sí. Desde nunca es... Grupa Mía. El entrenado por Anderina y Fea. Conmigo en que 100 goales profesionales. Que ha subido el número 10 del mundo por la prensa especializada. Con nosotros tenemos una auténtica estrella de este deporte. Con un exagerado cumplido. Campeón del mes de lujero del Supernova. Y el más pobre luchador en 12.000. Por ser... Si hay que coger aire para decirlo. Por ser el cabo más rápido de la historia. Con 8 segundos. Campeón intercontinental. Número a poco. Campeón del mundo. VLKU. VLK de unión. Por primera vez. Luchando en España. A la familia, que tiemblen la vida, para vivir, a la familia, a la familia, a la familia, a la familia. ¡Ahí se dice более formal, 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 bang, stories, y sobre камer en bars. ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien esas rodillas, peligrosísimas las rodillas que lanza Stoica en salto, con esa diferencia de altura. Intenta trabajar desde la larga distancia, David tiene que ir hacia delante, presionarle, no dejarle pensar a Stoica. No quiero hablar, David. No quiero hablar porque es la ley de Murphy del comentarista, pero Stoica no está cómoda nada. ¡Mira que mano! ¡Vamos David! Ahí presionando, metiendo esas manos por dentro y por fuera David Trayero, plantando cara al top 10 del mundo a Bodan Stoica. Está David Trayero, no se arruga plantando nada. Trayero no entiende de nombres, sabrá. La afición, la afición rumana que se levanta apoyando a Bodan Stoica. Le llegó, le llegó Bodan Stoica con esta rodilla, David Trayero en salto. Cuidado que le ha llegado. En la primera cuenta, David Trayero, peligrosísimos esas rodillas en salto. Le ha abierto un corte. Sonó la campana y nos vamos al descanso. Vamos al descanso. Le hizo un corte con esas rodillas Stoica a Trayero. Vamos a ver si Trayero se recupera bien. La cara de disgusta David Trayero. Ya lo hablábamos con él en el pesaje. Él tenía un poco, ¿sabes? El tema de las rodillas. Le preocupaba, ¿no? Las rodillas en salto de Stoica. Y él intentaba trabajar la contra, pero vemos que Stoica es impresionante. La rodilla que ha adelantado en salto. Vamos a ver, ánimo David. Hay que levantar este combate. Vamos, hay que tirarlo todo ya. Todo, todo. Hay que tirarlo todo y hay que jugárselo a David. Un boleón de David puede acabar con esto en segundos. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! Atento ese boleón de David Trayero después del directo de izquierda. Atento David, ten cuidado con esas rodillas Y vamos, vamos, saca trabajo bien con ese midelki de izquierda David Trayega Uf, durísimo el midelki, ahora en la rodilla por parte de Stoica Metió muy bien el upper también Stoica ¡Eee! ¡Stoica en suelo señores! Pero se desestabilizó, se desestabilizó Bueno, pero vale igual, a mí me vale No hay cuentas, pero no está detallero, anímate, vamos para adelante ¡Olla! 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 Impresionante la piscina rumana ¡Olla! 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 Y nos escuchamos, impresionante el ambiente Intentamos llegar otra vez con esa rodilla en salto Bien tapado David Ahí aguantando, vamos, saca trabajo David Saca esas manos duras como tú sabes David ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Olla! 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 De nuevo intentando meter esa rodilla Vamos a ver si sigue abusando de esa rodilla Y ahí le puede sorprender David Ahí le puede sorprender David David tiene mucha veteranía Tiene mucha experiencia Y una fuerza descomunal Ahí lo estamos viendo Ahí arriba David Vamos allá Vamos David, sigue hacia él Sigue, no le dejes pensar Increíble En el mano a mano Con el rumano Con Bodan Stoica Lo que no va a faltar en lucha por parte de David Intentando meter ese upper por dentro David Terajero Ahora vemos el low kick Durísimo el low kick Vamos David, sigue hacia adelante No le dejes pensar No le dejes trabajar a Bodan Stoica Métete, métete David Que no esté cómodo Pues ahí cogiendo un poquito de aire los dos luchadores Evidentemente han intercambiado golpes durísimos Ahora se llevó un golpe bajo Esto también le vale un poquito a David Que se recupere y que coja un poquito de aire Vamos David Ahora animando a Terajero El pabellón en doble animando a Terajero Cuidado con esa rodilla de asalto Se tapó bien David Impresionante el combate que estamos viviendo David Terajero plantando cara a Bodan Stoica Vamos David Bien tapado David Ni un paso atrás David Está dando impresionante el trabajo de Terajero siempre Combatazo Intentó conectar con las manos Y luego con el mid-equip Bodan Stoica Muy bien tapado David Terajero Vemos ahora ya el cansancio En estos últimos segundos de este asalto Movimos los 10 segundos Buen trabajo de recuperación de David Terajero Se ha recuperado muy bien Muy inteligente está recuperando además De esa primera caída Y vaya dos asaltos que llevamos Lástima esa cuenta Abraham Lástima esa cuenta Abraham Vaya dos asaltos que estamos viviendo Bueno fantástico este combatazo que estamos viviendo Entre dos grandísimos titanes Abraham ¡Vaya dos asaltos que estamos viviendo! Un momento de tensión ya para arrancar este tercer asalto Pide el árbitro que limpia en la esquina al Stoica Y vamos allá ¡Y última salta! Ahí David trabajando con ese hielto y esa aburrida Vamos David Vamos David Adelante Stoica bien tapada Vamos castiga David Castiga David Dijo el árbitro que aguantase menos el middle kick agarrado A David Terajero Parece que se está viniendo arriba David Muy bien con ese upper Buscando la rodilla Volvió a buscar la rodilla ¡Vamos David! ¡Vamos David! David Terajero impresionante Estuvo a punto de llegarle esa rodilla Pero como se giró E intentó conectar con esa volea de esta David Terajero ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! La adrenalina que se respira en el pabellón de Sollana Terajero, Terajero, el pabellón Abraham Medio pabellón gritando Terajero Medio pabellón gritando Stoica ¡Vamos David! 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 Se viene abajo el pabellón de Sollana Magnífico el ambiente señores Estos son los deportes de contacto amigos Esto está pasando en España amigos Hay que vivirlo Abraham Parece que Stoica está más pensativo Sabe que David Terajero le busca, le persigue Cuidado, le ha llegado con la rodilla Y ha vuelto a llegar con la rodilla Le ha vuelto a llegar con la rodilla Stoica David Terajero Tiene que tener cuidado con esa rodilla David Hay que tener cuidado ¡Vamos David! ¡Vamos David! Aguanta y sigue ¡Ánimo David! ¡Arriba! ¡Vamos David! ¡Vamos David! Ahora Bondan Stoica Intentando ¡Vamos David! ¡Vamos David! Tirar hacia adelante Pero Terajero que sigue encantándole cara Sigue el peón Bueno esa mano siguiera a encantar Abraham ¡Vamos David! ¡Vamos David! Bien tapa con ese Midelkin Responde Midelkin David Terajero Impresionante el combate que estamos viviendo Cuidado con esa patada Al salto de nuevo Se tiró ahí ¡Fue la mano David! ¡Fue la mano de David! ¡Fue la mano de David! Persiguiéndole por el ring ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Fue el alto exacto que está el gol de David! ¡Qué combate, amigos! ¡Combatazo, combatazo el que hemos visto! ¡Combatazo que hemos visto! ¡Combatazo por todo lo alto, amigos! Entre David Trayero y Bozal Stoica, David que estuvo impresionante y apenas fue esas dos rodillas que llegaron y contabilizaron. Las dos rodillas, las dos rodillas salen. Pero impresionante Trayero cómo ha estado, cómo ha aguantado todo el combate. ¡Magnífico el gesto de ambos habitadores! El abrazo, el reconocimiento de David Trayero a un grande como es Bozal Stoica y más grande que se hace cada día, David Trayero. No sólo aquí en España, sino se hace nombre internacional con estos combates. Por supuesto que sí. En Lumanía va a sonar su nombre sin duda. Habrán, han sido dos rodillas, nada más. Dos rodillas, y David lo sabía, y David lo sabía. Pero seguimos adelante, David. Pues bueno, vamos a escuchar la decisión, aunque está clara la decisión. Pero bueno, el aplauso entero del pabellón para estos dos grandes luchadores. Y esto que se nos acaba, Borja. Y de la vida de muchos ciudades, mi señor. ¡Ganador! ¡A los puntos! ¡El Sinagrada! ¡Boda! 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 ¡Te vemos en el siguiente M acompañ, con mucha ganas ya. ¡L ¡Ve Lupete! ¿Cuál fue la lucha? Fue un adversario fácil, un adversario muy bueno, un adversario con una gran experiencia, pero no fue un match muy duro. En cambio, intenté que no lo haga más duro. Gracias por su lucha. Gracias. Estas un ganador. Gracias. Es un placer para nosotros. Gracias. Gracias. Porcentaje, el peligro de esas rodillas de Bodan Stoika. Es un luchador internacional potente, pero tú no te has arrugado ni un paso atrás, David. Impresionante. Han levantado el pabellón muchas veces y yo la verdad que tienes toda mi admiración. Ha sido increíble el combate. Muchas gracias sobreviviendo de palabras de vosotros, de toda la gente que me ha hecho que está muy contento con la pelea. No ha salido como la pequeña porcentaje que teníamos que íbamos a ganar, pero pienso que plantándole cara a un top rankeado como número 10 del mundo, solo aguantando de tres asaltos, creo que estoy más que contento. Estos son los combates que a un luchador le hacen grande, David. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias.